Algo bonito, algo que a lo mejor sea conveniente en precio y todo. Mira quién está acá. Nuestra Cote Super M, nuestra linda Lady Galga. Nuestra Cote, excelente. Hola, Karen. Oye, hace rato que estás buscando mirar para acá. Y tú, y te diría, mira qué cosas más lindas. Esto está como súper de moda. Sí, porque ahora, bueno, tiene fin de año, el estrés, y con ello también tenemos que preocuparnos del cacho del amigo secreto. Porque siempre es un cacho del amigo secreto. Sí, sobre todo. Sobre todo, canta. Es entretenido, pero hay tanta gente, hay poco tiempo, y también el presupuesto es acotado. No, y sobre todo porque hay gente de repente que uno no la conoce muy bien. Entonces, quiere regarla. No sé cuáles son sus gustos. Sí, así que justamente hicimos una nota súper entretenida, pensando justamente en esto para facilitarle a usted la pega, de que no tenga que ir a juntar con tanta gente. No regalen más lladero, ni pañuelos, ni pañuelos, ni calcetines. Yo creo que con los calcetines estoy en un debate, porque ahora hay calcetines tan bonitos, con estampados tan tiernos, que puede ser que sí. Pero calcetines originales, por lo tanto. Sí, pero ese calcetín como en la cajita de metal, hay que lata ese calcetín. A mí lo que me cara es cuando dicen, tráeme algo lindo. Y me dicen, ¿qué lindo? ¿Qué? Esto puede ser lindo y útil también. Tiene que dar mucha seguridad a casi tres luquitas. Ah, es para la bicicleta. Lo que pasa es que tenemos que pensar también cuando hacemos el regalo en la persona, ¿cierto? Ojalá un regalo personalizado. Y si tenemos algún compañero de pega que le gusta irse en bicicleta, por ejemplo. ¿No le va a ser lindo? No. Claro. Esto es súper interesante. ¿A la María Luisa cifo? Porque mira Karen, si tú lo apretas acá, viene... A la María Luisa le cifo es el regalo. Mira, se emociona, se acuerda de ese regalo. Este cuesta 2.990. Me acuerdo aquí, ya ves, y me da pena. Y lo entretenido es que uno cuando le hace, lo ocupa aquí, le apretas... Ven, tiene lucecitas, se puede ver, y es LED. Entonces te va a durar mucho y va a evitar que tengas accidentes y te va a hacer visible en la noche. Puedes venir para correr, también para la bicicleta, así que es súper útil para esas personas. Oye, más cosita, ¿pero tenemos una nota preparada? Sí, vamos a ver la nota. Está súper entretenida. Así que si a usted le falta el regalo del amigo secreto, vea la nota. Atención. ¿Estás estresada con los regalos de Navidad? ¿Y en especial con los del amigo secreto de la oficina? Entonces, atención a nuestro desafío Ganga de hoy, porque te vamos a ayudar. Si tú necesitas algún dato, escríbeme en Twitter o en Instagram en arroba cotesuperm. O mándame un mensaje a mi página de Facebook. Búscame como Lady Ganga. Y a lo mejor para la próxima, tu solicitud es la elegida para nuestro desafío Ganga. Estamos recién entrando a diciembre. Y muchas, mediante redes sociales, me han pedido consejos sobre dónde encontrar regalos para el amigo secreto con las 3D. Bueno, bonito y barato. Y ojalá que no pasen de los 10.000 pesos. Como no hay desafíos imposibles para Lady Ganga, yo las voy a ayudar. Voy a recorrer por ustedes las calles de Santiago y voy a tomarles fotos a los productos más divertidos que encuentren. Así, ustedes cuando vayan a vitrinear, van directamente al grano. Muchas veces, el amigo secreto, en vez de transformarse en una instancia de celebración, puede ser un gran problema. Primero, hay poco tiempo para comprar el regalo. También, este se tiene que ajustar a un presupuesto. Y además, le tiene que gustar a tu compañero de trabajo. Mejor, evita regalar algo tan impersonal, como un par de calcetines o esos chocolates que compraste a la pasada en el supermercado. Trata de que tu presente sea más personalizado y pensado para la persona que te tocó. No hay nada más bonito que ver la real cara de sorpresa de alguien al abrir un regalo. Bueno, y si no le gusta, al menos hiciste el intento. Y en muchas tiendas entregan tickets de cambio. Me vine a una tienda muy entretenida. Para llegar, puedes bajarte en el metro Pedro de Valdivia de la línea 1 y caminar un par de cuadras en dirección a Plaza Itaca. El local se llama Gangas y está ubicado en Avenida Providencia, en la altura del 1637. Acá, además de productos outdoor y de deportes, también hay una gran variedad de regalos y de productos de decoración. Vamos a vitriñar. Pintar mandalas está súper de moda. Es desestresante y además ayuda a la creatividad. Por eso mismo, son un súper buen regalo. Este librito acá en Gangas cuesta $750 pesos y puedes complementarlo con este set de lápices que cuesta $2,500. Para el futbolero, este regalo está perfecto. Es un vaso cervecero de la Copa del Mundo. Cuesta solo $5,990 pesos. ¿Conoces a alguien que no le gusta el té? Por lo menos, yo no. Es por eso que estoy segura que este regalo será un kit. Es un set de té chino que tiene seis piezas más una tetera y que cuesta $9,990. ¿Te tocó el compañero ciclista y no tienes idea de qué regalarle? Acá te damos dos ideas. Tenemos unos bonitos guantes a $7,990 y una bonita tobillera que además puede evitar accidentes a $2,990 pesos. Otra de esas tiendas que tiene de todo y que de seguro no vas a salir con las manos vacías está en Patronato. Para llegar, puedes hacerlo en metro, bajándote a la estación Patronato de la línea 2. En Patronato 169, justo en la esquina de Antonia López de Bello con Patronato, está ubicada Home Plus, una de mis tiendas favoritas. Son dos pisos llenos de productos de decoración, jardinería y también de papelería. Vamos a vitrinear a ver si encontramos algo entretenido. Un tazón entretenido siempre es una buena alternativa para regalar. Encontré estos que son muy bonitos y que cuestan $3,490. Además del tazón, también incluyen una cuchara y una tapita para que puedas dejar tu té. En Home Plus, además de encontrar entretenidos artículos para el hogar, puedes descubrir prácticos accesorios para tu celular. Yo descubrí tres a $2,990 pesos. Por ejemplo, estos prácticos audífonos, un amplificador musical y unas carcasas de buceo. Las billeteras nunca están de más, por eso también son un buen regalo. Encontré estas con un estampado floral muy bonito. Esta otra inspirada en Londres a solo $3,990 cada uno. Además del regalo, en este local puedes salir con un envoltorio increíble. Acá encontré cajitas que tienen un valor desde los $990 pesos y también una gran variedad de bolsas para regalos, como estas, que también cuestan desde los $490 pesos. En el portal Edwards, ubicado en Alameda 2740, está nuestro último dato. Acá es una súper buena alternativa para poder vitriñar obteniendo bajos precios, pero sin el tumulto de gente que ya se encuentra menos. Para llegar, puedes hacerlo en metro bajándote en la estación Unión Latinoamericana. ¡Vamos, acompáñenme! La tienda a la que iré se llama Cartera Shop. Está ubicado en el local 16 de esta clásica galería. Acá puedes encontrar accesorios para regalar. Y te aseguro que vas a salir con un engañito para ti también, porque los precios están bien buenos. A la mayoría de las mujeres nos encantan los accesorios, por eso son una muy buena alternativa para regalar durante estas fechas. Acá en este local encontré estos bonitos sets que incluyen aros y collar y que cuestan solamente $3.500 pesos. La mayoría de ellos sirve para firmar los pantalones, pero también hay decorativos y preciosos como este cinturón. Me encantó porque tiene un bonito detalle de unas hojas al centro. Cuesta solo $2.000 pesos y de seguro será un hit de regalo. Las perlas son una tendencia que vuelve mucho a esta primavera. Y acá encontré unas pulseras que las tienen. Estas cuestan $3.000 pesos y son ideales para regalar, ya que a diferencia de los anillos, se abren y le quedan bien a todo el mundo. Recorrí varios barrios de la ciudad para encontrar el regalo perfecto para su amigo secreto. Y encontré tres tiendas increíbles. Gangas, el paraíso outdoor y de regalos. Home Plus, el local con mucha variedad de productos para el hogar. Y Cartera Shop, donde hay accesorios para todos los gustos. Espero que les guste lo que busqué para ustedes. Recuerda que si tú tienes un desafío para mí, no dudes en escribirme en mis redes sociales. Arroba Cote Super M en Twitter y en Instagram. Y en Facebook, búscame como Lady Ganga, contándome cuánto presupuesto dispones y qué es lo que necesitas. Nos vemos a la próxima. ¡Chau! 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 Oye, ella acepta todos los desafíos y esto es de verdad un desafío para esta época del año y un desafío bonito porque para no regalar siempre lo mismo, para no caer, no hay ni presupuesto. Sí, además recuerden si tienen ustedes algún desafío, algún, no sé, si tienen algún evento, mándenme vía redes sociales lo que están buscando y cuánto presupuesto tienen para poder ayudar. ¡Qué raro! Me encanta este tazón. Sí. ¡Qué práctico! ¿A cuánto? Este está a 7500 pesos y lo entretenido es que tiene una tapita, entonces uno lo puede utilizar para, no sé, el auto, por ejemplo, y no se te derrama el café o el té caliente. ¿Qué horror? A mí me gustó esto, las llaves. ¿Este para guardar las llaves? Para que guardemos las llaves de nuestro departamento. Nunca sabemos a dónde están las llaves. Sí, por lo que siempre se las pierde con la guagua. ¿Qué peleas por eso? Con la guagua. Con la guagua siempre peleamos por lo mismo. ¿A dónde pusiste la llave? Eso, está ahí, en el cosito. En el cosito. ¿Cómo se llama eso? El cosito. El cosito. Uno tiene hartas cosas que se llama el cosito. Otra cosa que tenía es esto que está ahí que uno dice, ¿qué es? Es un rollo de foto, para los que están viendo y no tienen ni idea que era un rollo de foto. Pero que sirve para guardar los pañuelos y también para el papel confort. El papel no conmigo. 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 El papel no conmigo, el papel higiénico, claro. Entonces ahí uno puede... Pues si está conmigo, que le tapa la marca con esa cosita. Claro, ¿qué más tenemos? Bueno, a la gente le gusta comer sushi, por ejemplo. Tenemos el peset, que está bien bonito, donde tenemos los platitos para poder poner la soya, además de los palitos para no estar utilizando esos mismos palitos que te entregan con el papel higiénico. Y el posa palito. Sí, también el posa palito. Qué bonito, está muy bonito. Para el escritorio de la oficina. El reloj está súper entretenido. Esa es una súper buena opción. Por ejemplo, si es que uno está en la oficina y quiere hacer un regalo entretenido, algo para adornar la oficina. Porque generalmente no mucha gente le pone empeño a decorar un lugar donde está tanto tiempo. Entonces, algo bonito para la oficina igual es una súper buena idea. ¿Cuánto es este relojito? Ese está a 2.500 pesos. No te puedo creer. Así uno puede estar pendiente a la hora de la salida también. Sí, pues para verlo bien. Oye, y tenemos acá esto para la foto. Sí, esto es súper entretenido. Esto es para hacer un scrapbook. ¿Saben lo que es un scrapbook? Son estos álbumes de fotos, porque ahora generalmente uno no saca muchas fotos, ocupa el celular. Pero la idea de esto es que uno imprima las fotos y las hojas están en blanco, entonces en negro. Pero uno puede dejar las fotitos y escribir recuerdos, por ejemplo, poner también botoncitos, adornos. O sea, es como una bitácora. Una bitácora. Se llama scrapbook. Es una tendencia súper entretenida en el mundo de las manualidades y que ahora en Chile uno puede encontrar hartas cosas para poder realizarlo. ¿Cuánto cuesta? Este está a... 4.900. 4.900 pesos. ¿Y este? Ese es un termo. ¿Un termo? Es un termo que imita una lata. Oye, ¿quién imita una lata? ¿Sí? Esto también es entretenido. Es una croquera. Es súper entretenido. En la nota mostramos un libro de mandalas, porque es súper relajante poder pintar mandalas. Y a los niños les hace muy bien hacer los mandalas. Sí, para la actividad. Son esos círculos que tienen como muchos dibujitos. Sí, muy terapéuticos, muy bonititos. En francés se dice. Vozas. 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 Ayuda mucho la actividad, entonces por eso también es una buena idea. Es un libro de croquis en blanco para poder dibujar ahí a los compañeros de oficina quizás y relajarse un ratito. Oye, ¿y esto para la bici? Sí, para la bici. ¿A cuánto? Este está, aquí tenemos el precio, está a 4.500 pesos para que no le roben la bicicleta. Ahí cuando uno se va camino a la pega, por ejemplo. ¿Dónde encontramos todas estas cositas? Todo esto está en Gangas. Gangas tiene varias tiendas, pero esta la encontramos en Providencia. Ah, no, soy la accionista de Gangas. ¿No eres la dueña? No, no soy la dueña de Gangas. Pero por el nombre. Por el nombre, alcance de nombre solamente. Pero les voy a dar la dirección. Gangas está en Providencia 1637. Providencia. Hay muchos locales, pero todo esto es de Providencia. Muy bonito. ¿En Providencia con qué calle?